Hola a todos y a todas, bienvenidos a The Isle Bueno, aquí tenemos el nuevo Alosaurio Porque bueno, hoy me he levantado Había un parche, un parche gordo gordo Y lo que han hecho es pasar lo que estaba en Deathbranch En la versión pública Porque no había suficiente gente testeando el Deathbranch Así que Lo han pasado a la versión pública Así que aquí tenemos el nuevo Alosaurio Yo no lo había visto Muy en detalle Sabía que había un nuevo modelo Que estaba animado, que todo el rollo Había vídeos por ahí No llegué a fijarme mucho porque quería obviamente Tenerlo en mis manos Y poder verlo así como ahora mismo Y poder reaccionar ante ello Tengo que decir, no lo sé Una cosa Mola mucho Mola mucho Pero De verdad Es esto Más Realista Que el otro de antes Quiero decir No tiene ahora Unas cejas Un poco Un poco salidas No le han exagerado mucho El tema este De los Pinchitos del dorso Y De las dos antenitas Que parece que ahora tenga Le han exagerado A propósito Para que quede más Molón Aunque sea Fantasioso No lo sé Gente El diseño Está espectacular No lo niego Lo único que me preocupa Es que Ya no lo siento Tan Tan animal Lo veo Algo más cercano A un hiperendocrine A una mutación De esas Pero bueno Supongo que ya nos Acostumbraremos Porque ya he dicho El diseño Molar Mola O sea Que está impresionante Que no lo niego No sé ¿Qué opináis vosotros? A ver Supongo que si Os la pela El tema De que Parezca O no Parezca Realista Es que la cosa Es esta Yo no sé Si hay Evidencia De que Él tenga Unas cejas Tan Le llamo cejas Pues no sé Como se llaman Las protuberancias Encima de Encima de los ojos Tan 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 elevadas No lo sé Yo vi las representaciones De los documentales Caminando entre dinosaurios De planeta dinosaurio Pero obviamente Esos documentales Son viejos Entonces yo no sé Si esta información Se ha actualizado Y si que podemos decir Que el olosaurio Tenía un aspecto Más similar a esto Pero bueno Da igual Tampoco es un juego Que persiga el hiperrealismo ¿No? Ya hemos dicho muchas veces Así que no me pondré Muy picajoso Vale Este Ese es el mismo Alosaurio Del directo pasado Así conectando Con el directo pasado Eh Habíamos visto Que este servidor No funcionaba muy bien El ping estaba muy loco Que subía Que bajaba Y es algo que he podido Corroborar Veces futuras De los que he vuelto A entrar aquí Eh Ahora mismo Está esto vacío Así que lo que Lo que voy a hacer Me está mexicando Aquí no obstante Lo que va seguro Es que me vaya A otro servidor A jugar con otro dinosaurio Porque no creo Que aquí haya nada Que hacer Vale gente Solo quería meterme Para enseñaros El alosaurio Para verlo yo mismo Más que nada Y poder Eh Pues eso Vamos a ver Los rugidos también Porque tienen nuevos rugidos ¿No? Me han dicho El de la F No parece muy diferente A ver el de la llamada Yo lo veo igual El de amistad Yo lo veo igual El de amenaza Este puede que sí Que lo hayan cambiado Wow Que chulada Wow Guau Pues sí Está guapo Está guapo Está guapo Pero es lo que os digo Yo no sé Me parece como Muy de fantasía Ahora mismo A ver No gires la cara Que te quiero hacer una foto Guapetón Ahí está Una fotaco De nuestro nuevo alosaurio En fin Voy a cortar Y nos vemos seguramente Pues veré Porque tengo varios dinosaurios En varios servidores Como ya sabéis Veremos con cual Me meto ahora Depende de lo lleno que estén Los servidores Así que me meteré en uno Que esté bastante llenete Para poder Pues vivir más aventuras Así que Nos vemos en un segundo Vale Pues estoy aquí En este servidor Que se llama Newark El otro día me dice Quería hacerme un triceratops Porque tampoco había Desde que hubo El nuevo remodelado Del triceratops No lo había No lo había probado Así que me hice un Siptacosaurus Paseaba ceratops A diablo ceratops Y aquí tenemos al diablo ceratops Que ahora está Muy bonito Creo que no lo han remodelado El diablo ceratops O al menos yo no lo noto Pero con el cambio De los shaders y tal Sí que se ve mejor Entonces pues nada Pues este servidor Que no hay mucha gente Tampoco Los que están más llenos Son uno de Tildien Pero ese servidor De Tildien Pone no rules Básicamente No hay normas Y desde que he descubierto Que me lo baso mejor En servidores con normas Que sin normas Porque los servidores sin normas Ya sabéis lo que pasa ¿No? ¿Eh? Grupitos de 50.000 Apexes Pues matando todo lo que pillan Y todo es muy divertido Eh... Si están llenos Será por algo Será que a la gente Le gusta realmente Eh... Ser abusón Y vivir... Bueno Que hagan lo que quieran Mira No criticaré la forma De disfrutar de otros Ya basta Suficiente No me meteré En ese tema Me he fijado que Hay muchos arbustos Que dirías que no Pero son comestibles Porque pulsando De manera random Me estoy zampando Algunos Lo que pasa es que No dan puntos de progresión Los que suelen dar puntos de progresión Son eh... Otros Que son más vistosos Por ejemplo Una especie de De plantas De flores Perdón De color blanco Esas daban 3 puntos de progresión De progresión Cada una Y estaban muy 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 Rete bien Entonces pues eso Pues seguiré por aquí Buscando comida O lo que sea Y volveré con vosotros Cuando Cuando haya algo que comentar Que por cierto Eh... Ahora están restringidos Los mods Entonces no puedes jugar En Terra Vitae No puedes jugar En otros mapas Que no sean El de la región 2 ¿Vale? Que es el único que está Creo O de los únicos Que están activos Así que Ni puedo Ni puedo meterme Con el Sukomaimus Ni con el Carnotaurus Que tengo En otros servidores Que usan el El Terra Vitae Así que putadón Pero bueno Al menos tenía Ese Diablo Ceratops Aquí Eh... Y es lo que voy a aprovechar Eso Pues eso Que nos vemos En un segundo Acabo de escuchar La llamada De un herbívoro Voy a responder Eso era un Velociraptor Nos tenemos que preocupar De un Velociraptor Siendo Diablo Ceratops Vamos a seguir Esa llamada A ver si nos conduce A... Con suerte Un grupo de De herbívoros Y... Comida Me imagino que estarán Pues en un sitio Con comida Para progresar A Triceratops Creo que necesito 200 O así Eh... Tengo 23 O así Porque realmente Tampoco he encontrado Desde que He progresado A Diablo No he encontrado Comida Así que los 23 Eran de 23 minutos Que llevo jugando Con el Diablo Ceratops Y ya está Espera Lo del rastreo Estará Pero no creo que lo tengan Los herbívoros ¿No? O si Yo le he dado la J Y no ha hecho nada Así que Es posible que necesite Reiniciar los Eh... Las opciones O algo Creo que hay una opción En Steam En la biblioteca Si le das a clic Derecho al juego Te da la opción De resetear Las cosas O algo Y eso permite Que bueno Que alguna Oh Aquí están Oh Oh yeah baby A ver Ah vale Maravilloso Pues mirad Pues mirad Estas florecitas Blancas De 24 A 27 Si te zampas Unas cuantas de estas Ya estás Listo Imagino que por aquí cerca Estarán El resto de A ver A ver Hombre Aquí está Eh... ¿Qué tal? ¿Qué tal? El Shantungosaurus Guapetón Uh... Utas Creo que es un Utas Eh... Los Utas Me pueden dar Problemas Eh... Aunque Yo si fuera un Uta No me tomaría A la ligera Un Diablo Ocelatops Tampoco Debería permanecer Junto al... Junto al Shantungo Eh... Incluso no me ha dicho Nada por el chat Deben ser como yo Poco habladores No lo sé Mira que chulo Si, si, si Mira un Uta Wow 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 No me hace mucha gracia Hay más, eh Yo aquí comiendo plantas Sin preocuparme por nada Debería estar un poco más concernes No un poco más Preocupado Pero... Quiero comer plantas Soy un glotón La glotonería me... Me costó la vida Esperemos que no Yo voy a seguir al... Al Shantungo Que es mi protector Mi hermano No hay más herbívoros Yo pensaba que había más herbívoros Pero se ve que es el único El Shantungo este, eh Bueno, bueno Pues nada Seguiremos a su lado Jugar con herbívoros No es que sea el Isimode Pero es definitivamente Mucho menos Estresante O frustrante Porque si eres carnívoros Dependes Bueno, de siempre Hasta que no metan las IAs Dependes de la densidad Del servidor En el servidor otro Cuando estaba con el Halo Eran 7 personas Solo, solo 7 personas El mapa es enorme El mapa de región 2 Eh... En este al menos son 30 y largos ¿Sabes? Siguen siendo pocas personas Pero bueno Al menos Lo que no quiero es alejarme de Del Shantungo ¿Sabes? Ya he visto que hay un Uta Y mira a mí que hay más de uno Porque he escuchado más Sonidos Sí, esos son Utas Esos Son Uta Oh, más plantas Bien Plantas ¿Cuántas son estas? A ver Uno Esos son uno Aquí ya estaban tres, eh Pero claro Creo que no se las puede comer El... Ah, espérate No, no Estas no dan nada, eh Estas no dan nada A mí no es a mí Hostia, pues ¿Eso qué era? ¿Eso qué era? ¿Un Driosaurio O un... O el más pequeño? La pregun... Nah Voy a seguirlos Mira, gente He venido a jugar Y no tengo ninguna prisa De pasar a Triceratops Sí y no Prefiero estar con gente Que siempre da pie a más... A más eventos Que decir No, no Paso de vuestro culo Voy a seguir comiendo Putas flores Para progresar Cuanto antes A Triceratops Y luego ¿Qué? ¿Sabéis? Eso Obviamente Lo que haría Es hacer nido Fijaos lo fácil Que realmente es hacer nido Para un herbívoro Y lo difícil Que es para un carnívoro Para el carnívoro Tienes que tener un cuerpo Lo suficientemente grande Como para alimentar A las crías Y que encima Esté cerca del agua Y sin el tema De arrastrar cuerpos Sin el tema De la IA Es lo que os digo Es... Es más difícil Por eso La gente se va a servidores Como el de Tildien Que te dan la comida Ya puesta Para progresar Pero es eso Entonces ¿Cuál es la gracia? La gente hace como Right Sé que en ese servidor Entonces como ya te lo dan Todo hecho Pues la gente ya se Se lo monta De una manera diferente Pero lo siento No lo siento tan espontáneo Lo siento más artificial Las veces que he jugado ahí Es cierto Que progresa más fácil Porque te dan nidos Tienes la comida ahí directamente Los galis esos ¿No? Que se glitchean constantemente Esa es otra Ese servidor está muy muy lagueado Por culpa de que está todo Lleno de gente De las IAs Es... No sé cómo estar ahora Pero antes era así Y... Pues eso Fuera de la zona segura Pues todo lleno de Manas de Apex Es... Pues eso Que no... Lo prefiero así A pequeña escala Más espontáneo Más natural Si ocurre algo Que sea porque... Porque ocurre No sé cómo explicaroslo gente Si me dan nido Pues me dan nido Y viva Porque cuando me dan nido Mola bastante Pues eso Crecer Y el tema de la manada Vale gente Voy a hacer una cosa Voy a cortar ¿Vale? Así pues... Cabrá más contenido Significativo Y no tengo que... Porque ahora mismo Estamos andando con el... El... El Shantungo Estamos yendo a alguna parte Yo no me conozco este mapa Como ningún otro me lo conozco Voy a lo... A lo... A ver que me encuentro Y ya está Me divierte así Me gusta perderme Por los sitios Como... Problemas de agua ya no hay Porque siempre hay lagos O sea, tarde o temprano Te encuentras con uno Pues ya está Yo voy a seguir a este compañero Y a ver... A ver que nos... Que nos encuentro Espérate Son margaritas esto ¡Oh! ¿Cuánto no son las margaritas? Nada Porque ya no tengo puntos De la comida ¿Será que solo las plantas blancas Esas Me dan puntos de progresión? ¡Ajá! Cada herbívoro Tiene su planta Que le da progresión ¿Eh? ¡Oh! Aquí está Vale, pues mira No tuve ni que cortar Ya nos hemos encontrado Con el Driosaurio ¡Hola! Compañero Oye, fijaos que el Driosaurio No es muy, muy, muy pequeño En realidad, ¿eh? Creo que ya lo he dicho Alguna vez O sea, vale De entre todos los que hay Sí, obviamente es pequeño Pero El Sietacosaurus El Orodromeus Por ejemplo Son más pequeños incluso El Driosaurio Es más grande Lo que parece ¿Debería comer plantas? Dice Everyone die Ha preguntado Probablemente El El Driosaurio Hombre Die, die No sé Yo solo sé que no hay Que bueno Tampoco es que haya mucha gente conectada Ahora mismo ¿Qué está comiendo? Ah, más margaritas Sí, no Este sitio se ha lleno de margaritas La putada es eso Que no me dan No me dan a mi punto Se progresió Las margaritas La putada Pero bueno Realmente tampoco estoy tan lejos De los 200 Lo que pasa es que Tampoco Tampoco estoy seguro Que eran 200 A lo mejor eran 300 O 400 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay más herbívoros ¿No? No se escuchan como ¿Qué es esto? Es otro herbívoro pequeño ¿Dónde están? Cuanto más seamos mejor Aunque realmente Necesitaríamos más herbívoros grandes Me gustaría Un familiar del Del anquilosaurio Pero de menor tamaño Yo que sé Un polacantus O un Sauropelta Yo que sé Uno de tantos Un nodosaurio Más bien Me gustaría Como tier anterior Del Del anquilo Aunque bueno Tenemos el paqui Pero el paqui El paqui ¿A qué podría progresar Que sea de su mismo Es su mismo grupo El paqui Es lo más grande Que hay ¿No? De los paquice Palosauridos Creo que no hay nada Más grande Que eso El problema del paqui Es que tendrían Para que sea Top de tier Para que sea Final de tier Tendrían que Bustearle stats Al paqui Yo creo que tendrían Que hacerle que rompiese Piernas Simplemente O sea Que rompiese piernas Fijo Siempre O algo por el estilo Aunque no Tuviese mucha vida O hiciese mucho daño No sé Bueno Cada vez falta menos Para la fecha Para el 31 de julio Tengo muchas ganas De ver como Cuál es el resultado final Aunque en el último vídeo Que subieron No De los comas Lo quiero yo Lo quiero yo Yo Mío Mi margarita blanca Si Todo es pa' mi Todo es pa' mi Mío Mi tesoro Mi tesoro Que haya más Por favor Que haya más Hay más Pues menos mal que ha ido El drosaurio A por las plantas Porque si Yo no me hubiese enterado Porque soy Me empano Me empano hablando Por eso Que el vídeo Ese que subieron En Podéis ir en youtube Buscad saurian Y en su página oficial Bueno En su página En su canal Oficial de youtube El último vídeo Es como una especie De De adelanto De un gameplay Más Más Eso es un Sitakosaurus Se Dámelos a mi 153 Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Bien Ahí Ahí está Ahí está Ahí está La rica La rica La rica Margarita Blanca Que eso a lo mejor Tiene un nombre Pero como yo no sé De flores Yo lo llamo todo Margarita Margarita naranja Margarita blanca Listo Come, come Come Oye Que estoy teniendo sed Espero que haya por aquí Aguica Un lago cerca O algo Que bien se está Sin carnívoros Bueno Había carnívoros Había uterraptors Que de hecho Están bien los uterraptors Dentro de lo rápido Que se consiguen Y el potencial Que tienen Está bastante bien Y más ahora Con los puntos Que no pueden bajarles Menos del 50% De los puntos originales Y entonces Volvemos a estar un poco En las mismas Sé que Se tarda mucho En progresar Pero bueno Pero bueno Lo dicho No hay mal Que por bien no venga A veces Ah mira Hablando de agua Ahí la tenemos Ahí tenemos el agua Mira como va corriendo ahí Desesperado Estaba sediento Estaba sediento Como le llamamos 193 Ahora cuando llegamos A 200 Le echaré un vistazo Para Bueno pues Para verificar Que realmente Me piden 200 Si no Otra cantidad Aunque la putada Está en que Si reaparezco ahora A saber donde 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 aparezco Sabéis Lo bueno es que Podría intentar Anidar Siendo triceratops Eso si Tendría que encontrar Una zona Que realmente Prácticamente cualquier Mira mira Ahí hay Margaritas blancas Pues Voy a darle A un par Para tener los 200 Y lo miro Vale Porque poner nido Son 15 minutos Pongo el nido Doy comida Y espero 15 minutos Para que salga un huevo Tampoco es esperar Tanto El problema es que Tampoco podría Después tampoco Podría estar jugando Mucho mucho Como para Hacer que la cría Crezca del todo Porque si toma Su rato El Tiene El crecimiento Tarda Entonces Me pasaría Me pasaría Me pasaría como ese Episodio que hice En el que también Me hice un triceratops Y ahí hice un nido Yo creo que si Yo creo que podemos Hacer eso Vale Vamos a echarle un vistazo Ahora A ver si podemos Progresar ya Si nos pedían 200 Y si es el caso Pues lo hacemos Pasamos a triceratops Buscamos una zona De agua En la que también Haya plantas Vale Eso ya Yo lo cortare Y pondré un nido Y daré invite A quien sea Si veo algún sub Obviamente le daré Primero A algún sub Pero si no Pues lo daré Random a quien sea Y ya está Y veremos de nuevo La experiencia De la maternidad O la paternidad Que es muy maravillosa 8.7 6 5 4 3 2 1 Y vamos allá Triceratops Ah pues si 200 Miradlo Miradlo que chulo Vale Este me gusta Me gusta más que este Y este Este es verde Este es muy gris El verde Va bien Para camuflarse Pero es que Con esa premisa Siempre nos pillamos El verde Vamos a pillarnos Este Venga Que es 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 muy No sé Vintage Tiene topos Topitos Uh ¿Dónde estamos Gente No sé Dónde Ahí hay Vale Creo que estamos No Que sitio Más chulo ¿No? Son como ¿Ves las cascadas Esas? Vale Ojo eh Ojo Que por aquí No podemos bajar Yo creo eh Que tenemos que hacer La vuelta entera La madre Que les parió Por ejemplo Voy a cortar Voy a dirigirme Hacia allí Buscaré una zona Donde vea que haya plantas Cerca Y veré A ver si Yo que sé Y a ver si nos encontramos Alguien también Porque parecía que había Otros jugadores ¿No? Así que hasta ahora Vale Las buenas noticias Es que veo que hay bastante Vegetación por aquí Así que el nido El nido puede estar aquí Perfectamente Las malas noticias Es que escucho Depredadores Y escucho Depredadores Que tal no muy grandes Pero Peligrosos Para los bebés Así que Bueno Puede estar interesante Intentar protegerlos Mira Hay algo bajando Por ahí No sé si vosotros Lo habéis visto Pero he visto algo Bajando Mira Viene ¿Qué creéis? ¿Que es un velociraptor? Es más grande Que un velociraptor ¿Verdad? Es un herrerasaurio Voy a poner el nido Primero ¿Vale? Porque Como tarda 15 minutos Y tal Así que lo voy a poner aquí Creo que ya lo he puesto Creo, ¿eh? Le he dado a la B Vale Vamos a ver si lo he puesto Sí, lo he puesto Le voy a dar comidita Un puñado Ahí Pero no aparece ¿Por qué no aparece la comida? Ahora aparece Vale Ya está Y ahora vamos a esperar Y vamos a No quitarle el ojo de encima A ese Mira, ahí está ¿Se cree que no lo estoy viendo? ¿Se cree que soy gilipollas? ¿Se cree que no lo estoy viendo? Así como Se deben de sentir los demás Cuando yo voy Hay un plan de sneaky Y me ven Y piensan Eh De verdad ¿De verdad crees que Vas a hacer algo? No, no tengo bebés aún A este paso no los voy a tener Si tú sigues por aquí Pero a lo mejor será un sub A lo mejor será un sub Pero como yo vas a verlo No No veo ningún sub Entonces me da igual Puedo Puedo darle Corna Sí No lo tenemos bien Han venido dos Pequeños carnívoros Para ellos es muy fácil Tocar las narices No tienen nada de verde Si un velociraptor Ya ves tú Ya ves tú Yo creo que han venido Porque piensan que voy a Voy a Voy a anidar Yo hubiese preferido Que viniesen después ¿Sabes? Porque entonces Ya no hay nada que hacer Pero ahora Realmente me están Haciendo que plantee Porque traer a alguien Al mundo Para que el oso segundo Lo mate El velociraptor Pues parece Es fácil proteger A los bebés De los emprendedores Más grandes Pero de estos pequeñajos Es complicado Es complicado Son muy rápidos Son muy pequeños A veces no les das ¿Dónde? Es que ni siquiera sé Dónde está ¿Sabéis? Es que no sé Ni dónde está A ver si se asusta Y sale del escondrijo Creo que lo he escuchado Y por ahí Por ahí había El herrerasaurio ese Míralo ¿Qué haces? Pequeñajo asqueroso A ver Tú ven aquí ¿Pero qué hace? O sea ¿Realmente cree que puede hacer algo? ¿Ves? No le he dado Es difícil darles Oh, qué rabia, tío Qué asco me da No Muerte Ahora Tío Tenía que haberle dado Ahora, eh Que lo quiero muerto, tío Lo quiero muerto Me lo está poniendo fácil Pero ¿Cómo es que no le doy? Muerte Pero, tío Ahora tenía que haberle dado Ahora tenía que haberle dado Qué asco Porque me hace nada No, no me ha hecho nada Es que no me ha hecho nada Pero me toca los Me toca los narices Quiero que muera Quiero que muera No pienso poder Poner un nido aquí Hasta que Este muera ¿Sabes qué? Paso de nidos Así es imposible No voy a poder hacer ningún nido así Alguien me ha invitado a su nido ¿Aceptamos? Aceptamos Venga 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 Vamos a aceptar ¿Qué será? ¿Qué será? No pueden ser cosas pequeñas Porque creo que solo a partir de cierto tier que pueden Así que Lo peor que nos podría pasar Es que nos dieran un utaraptor Y me parece bien Porque Actualmente es más difícil conseguir un utaraptor Por el tema de tiempo Que es más toca narices Que el de Que un triceratops El triceratops este Ya habéis visto A él me puse Subí a diablo en un segundo Y ahora A triceratops en otro segundo Así que Tampoco es que sea muy difícil Si tenemos la posibilidad ahora De aceptar un nido Pues creo que merece la pena Este ya puede morderme Lo que les ha dado huevos Mira lo que me está quitando Cero Cero Soy inmune Soy inmune Me da igual lo que hagas Me voy a perder el tiempo Si me está dando Pero no me hace nada Es que no me hace nada Fijaos Ah No puedo aceptar el nido Joder Venga ya En fin No te voy a aprovechar Y voy a hacerle uno Creo que es inmune Él también A mis ataques Ahora tenía que haberlo matado Yo creo que es inmune El velociraptor A los ataques De los De los más grandes ¿No? Pues que putada Y encima Un herrera Saurio Bueno el herrera Yo creo que es más sencillo Porque tiene una hitbox Más grande Pero velociraptor En fin Esto me da puntos de progresión No esto no me da puntos de progresión Seguramente Solo las margaritas blancas Me lo dan En fin Yo voy a seguir adelante Por allí En esa dirección Y Veremos si estos me siguen Yo creo que si me van a seguir Tienen que estar muy desesperados Supongo Seguramente Llevan Millones de años Buscando a alguien Y ahora que por fin encuentran a alguien Es como Wow Tenemos que hacer algo Pero que van a hacer Contra un triceratops Y es eso Lo del nido Claro Podría haber spawneado ahí Un mini triceratops Durante ¿Qué? Un segundo Hasta que lo maten Para hacer eso Y joder Es que Estaría jodiendo a una persona Haciendo eso Vale Eso es un Uta Eso ya es más interesante Y esta zona de aquí Es muy chula Como este río Es así Que va bajando Está Está muy bien La verdad ¿Y ese sonido de ahora? Por aquí hay algo Por aquí arriba Hay alguien Espera Está el Velociraptor ese Ah mira Ahí está Es que es eso Esto no puede hacer nada O sea Da igual lo que hagas ¿Por qué es inmune? Claro Si te mete entre las piernas Así cualquiera Pero bueno Me alegra que no me haga nada Es solo que Es una Es una Es una jodienda Es una molestia muy grande Tío Qué ganas de patearle el culo Y matarlo De verdad Qué ganas Verdad que sí Verdad que dan ganas Ven, ven, ven No, no, no No me voy a ir a ninguna parte No termino este vídeo Hasta que no me lo caiga No me de coña Porque a lo mejor es eso Que es posible Que a lo mejor no lo puedes matar O la hitbox es de tal manera Que es muy difícil Que tiene que estar A cierta altura Me está aquí escondido Está esperando a que me dé la vuelta Verdad Y ahí detrás está el 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 austro raptor este también ¿No? Que se cree que No sé qué va a hacer algo Que bueno Este creo que ya sé que puede dañarme ¿No? Muy poco Eso sí Pero Bueno, ¿qué? No sé Me están retrasando Yo iba A seguir hacia adelante Pero me están entreteniendo Ven, ven, ven El problema aquí va a ser girar rápido Me cuesta mucho girar rápido Porque Tienes que hacer Ve, ve O sea, ya Ya no puedo girar Si hago esto A ver tú Vete a la mierda Vete a la mierda Venga, tío Venga, tío Me lo he cargado, ¿verdad? ¿Verdad que me lo he cargado? ¡Me lo he cargado! Tenéis comida Tenéis comida, gente Tenéis comida Eh, eh Tenéis comida Mira, aquí tenéis comida Aquí tenéis comida ¿La veis? Aquí 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 tenéis comida Venid a comer Venid a comer, hombre Os he servido la cena Disfrutad Espera, por aquí no se puede subir, ¿verdad? Puta mierda Están matando entre ellos ahora Pues mejor para mí ¿Ves qué putada ser carnívoro? Todo está en tu contra Es horrible Pobres Qué desgraciados Qué putadón Pero bueno Es la vida del carnívoro Es dura Es muy dura Si no lo fuera No sería real Mucho mejor así Bueno, me había obligado a dar la vuelta Yo pensaba que podía subir por aquí Pero por lo visto, ¿no? Menuda mierda de De lugar Está muy chulo Pero Ya ves tú Como soy un torpe Lento Triceratops Pues eso Tengo que dar vueltas y vueltas Pero sí Sé que hay más gente por aquí arriba Porque llevo escuchando Velociraptores Y Ojo Ojo que casi me parto la pierna Por querer bajar por aquí Vale Entonces ya no me siguen, ¿no? Lo digo porque voy a cortar ahora Pues eso Pues corto Nos vemos en un ratete Hostia, qué susto Por un momento pensé que era un Un depredador Grandullón Pero no Es un Diabloceratops Menos mal Menos mal Pues nada, señor Diabloceratops ¿Quiere usted acompañarme en mi cruzada Solitaria? ¿Eh? Venga, vamos Vamos en busca de De plantas blancas Que de calles, Velociraptor Toca narices Que no sirves para nada Que vienes que te doy un pisotón Y mueres al insta Que me ha costado Me ha costado Pero yo creo que se ha confiado Porque ha visto que no usaba el ataque De pisotón Y al final lo he usado Y como tiene un radio más De mis patas No de la cabeza delante Pues Y él estaba rodeándome O sea, por la zona de las patas Pues Se lo ha comido con patatas Que satisfacción Que satisfacción Que satisfacción Matar ese Bichejo Pero que no sea el mismo Que ha spawneado aquí cerca Mira, hay alguien bajando Por ahí detrás Estas son las plantas Que se pueden comer Que no dan puntos Ni nada Eso es un Herrera, ¿verdad? Pues Que vaya con cuidado Aquí el El compañero Diablo Ceratops ¿Te crees que no te vemos? ¿Te crees que no te vemos? ¿Eh? Herrera Carolina Herrera Quiero más dinosaurios En el tier del Herrera Y el Austro Quiero que Que se centren un poco En los tiers bajos En el primero En el segundo Y en el tercero Es que ahora meterán el Alberto Bueno, ahora, ahora Lo de siempre, ¿no? Creemos que lo meterán Esta semana o la siguiente Y al final Pues lo sacan El mes que viene, ¿sabéis? Pero bueno Entiendo que eso Que hay unas prioridades Eso es un Baryonyx ¿Verdad? Que interesante Un Baryonyx ¿Y lo otro ¿Qué es? ¿Un Uta? No es un Austro Hombre, pues Definitivamente Tendrán hambre ¿No? Porque joder Lo que os digo Este servidor Este mapa tan grande Que no creo Que seamos Más de 40 personas De las cuales Varios tienen que ser carnívoros Pues Escuchadme Baryonyx Ahí tienes un Herrerasaurio Si te lo quieres comer Te lo comes Es que encima es eso Encima Siendo carnívoro Tienes que lidiar Con otros carnívoros Mientras que eres herbívoro No tienes que lidiar Con otros herbívoros O sea Los herbívoros entre ellos Se dan apoyo Los carnívoros se comen Entre ellos No tienen más remedio Porque solo pueden comer carne A ver si es verdad Eso que dicen Que hacen spawnear Carcasas al azar Que aunque sea algo Artificial Hasta cierto punto Puede ser creíble ¿No? Hombre, una carcasa De 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 algún dinosaurio Lo que sea En plan carronear Y una carcasa Siempre tiene menos carne ¿No? Que un cuerpo Nuevo Entonces Puede servir para Prolongar Para darle una segunda oportunidad A un carnívoro Que se esté moviendo de hambre A encontrar una presa Pues por sí solo ¿No? Completa ¿Hay alguien ahí abajo? No, no Eso era ¿Eso qué era? Ah Eso es el herrera Digo Eso tan gutural ¿De qué me suena? Si es el herrera Pues los herreras No suelen No se les suele escuchar Mucho gritar Es uno de los que más me gusta Cuando hacen el rugido Y se les ve la papada Vibrar Me gusta Me gusta mucho Como está el hecho El herrerasaurio Pondré una encuesta ¿Vale? Pondré una encuesta Sobre el nuevo Alosaurio Y os preguntaré Si os gusta más este nuevo ¿O os gustaba más el antiguo? ¿O os gustaba más el antiguo? Sé que la mayor Eh ¿Qué hace este? Austroraptor aquí Pues un austroraptor ¿No? Albino Pero austroraptor Ah si Es un austroraptor En fin Que le den morcilla No voy a ir a atacarle Así de gratis Sería bastante Bastante feo Al velociraptor Si porque Él empezó a atacarme Y ya Pues se veía claro que Tenía que hacer algo Al respecto Pero este El Baryonyx Nos está siguiendo ¿No? Sí Eh Mira que tenemos aquí Otro velociraptor Eh Tenéis comida Podéis ir a por ella Les sale más a cuenta Comerse entre ellos Que son O sea Pueden matarse entre ellos Tranquilamente El Baryonyx Puede matar a un austro Puede matar a un herrera Puede matar Prácticamente todo Hola Mira aquí tenéis un Un velociraptor Dadle a él Comeroslo a él Y no a nosotros Que es más fácil Bueno que Que vaya por ti Que voy Que voy Que voy Que voy Se lo cree Que voy Que malo soy Que malo Que malo Como Que asco doy Nah Daría asco Si los hubiese atacado De verdad Ese va Darle bien Al otro A velociraptor No te No te alejes No te alejes No te alejes Que son Que el Baryonyx Puede Hacer daño E incluso el austro Puede hacer daño Yo creo Al diablo Sigue 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 adelante Me gusta Me gusta la línea De los pescadores La línea Del Baryonyx Del suco Necesito saber Si de verdad Tienen Esa bonificación En el agua Me dijeron Que el espino Si pero yo no se Si el Bary Y el suco También Y Me gustaría Que se muevesen Más de prisa Por el agua Y aparte Tuvieran ese bonus De daño De vida O lo que sea Para que tengan Eso pues Su sitio Donde Donde cazar Y tal Vamos a ver Un poco de agua Ahí está Sin perder de vista Los Asaltantes Mira hay otro ahí Otro Velociraptor Está lleno De Velociraptores Llenito Llenito De Velociraptores Un vistazo A la vista Mira Uno que tiene Twitch Aquí Aquí Haciéndole publicidad Gratis Que más Coreano Tiene que haber algún Que otro coreano Les gustan los dinosaurios A los coreanos Que lo he visto Que tontería Todo el mundo Les gustan los dinosaurios Que no es como si fuera Por país Imagina un país Que no le interesan Los dinosaurios A nadie Ni a los niños Como dinosaurios Que mierda Que aburrido Paso de los dinosaurios Hay un buen grupito Aquí de De Velos De Velos Una familia de Velos Ya podrían comerse Comeros Entre vosotros Comeros entre vosotros El Bari El Bari El Bari está Está por la labor El Bari Pero su labor De acecho No es muy Son como mosquitos Realmente No, no Deberíamos ignorarlos Sí, porque pueden molestar Pueden molestar Más que otra cosa Si intentamos matarlos El otro puede aprovechar Para venir luego A atacarnos O sea, realmente Pueden colaborar En las labores de carta Del resto Solo molestando Solo estando De relleno Ahí Y este diablo Se provoca Con facilidad En vez Tendría que Seguir hacia adelante Y no estar parándose Tanto Yo voy a ponerme Del lado de este Ahí está Para que no Para proteger ¿No? A mi A mi A mi A mi A mi Se lo ha cargado Al velociraptor Ahí está No queréis No queréis Molestarnos Os lo aconsejo Me recuerdan A los Comsognatus De Del mundo perdido Otro Otro Austro Son dos Austros Ahora Joder Tío Se están Se están Multiplicando Como los Comsognatus Del mundo perdido Son más Y más Y más Hasta que al final Si que son una amenaza Y habrá Comsognatus Eso es lo bueno Que habrá Comsognatus En The Isle Ya están Bueno, imagino Están en ellos ¿No? También No sé Cuándo lo meterán Pero es uno de los Ojo 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 Ahora Ojo Ojo No te metas por aquí No te metas por aquí Que se han Ahí está El Baryonyx Vale, se ha ido Se ha ido No te dejes picar No le sigas Porque entre la maleza El otro puede aprovechar Y meterse No, por aquí no podemos bajar Tenemos que bajar Por aquí Por aquí Bueno, pues al final La cosa se ha puesto Interesante No me has visto Una amenaza mayor Pero una suma De pequeñas amenazas Puede ser una amenaza Ojo 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 Ya le he dado No le sigas No le sigas No le sigas No le sigas Ahí, quédate ahí Quédate ahí Ahí está Ya son bastantes Ahora pueden Pueden joder si quieren A ver El giro asqueroso, tío A ver Los pequeñajos Suda Solo Solo preocúpate De lo Del blanquecito Este Y del Baryonyx Ojo con el Bary Vale Puede el otro Encargarse De De los pequeños Yo creo, eh Yo debo Yo debo encargarme De De acorralar Al Eso, que venga Que venga Que venga por mí Ahí, ahí está Ahí, mira Ya tienen comida Ala Ya tenéis comida Ala Vámonos, vámonos Diablo Ven, ven, ven Ven, ven Ven, tío No te No te des la vuelta Vete por ahí Tú primero Tú primero Tú vete No le No le guardes el cuerpo Déjales que coman Y así nos dejan en paz A ver Que vengan a comer Ahí tienen un cuerpo Ya pueden comérselo Pero estamos yendo hacia atrás Estamos volviendo Por donde vinimos ¿Estás seguro que quieres Volver? El problema es que Ese cuerpo se lo van a zampar Rápido Sobre todo el Baryonix Que come Que tiene más Más barriga Que el resto No creo que esté herido Este No tiene ni sangrado Está estupendamente No le han hecho cosquillas Ni cosquillas A ver si asoma alguno Parece que ya están ocupados Con el cadáver Que les hemos dejado Que ese era el mejor desenlace O sea matar a uno De los que estaban Intentando matarnos Y que ellos se lo coman Es un poco como la Iba a decir Nada Iba a hacer una comparación Muy estúpida Pero Básicamente Los herbívoros Siempre están unidos Y los carnívoros Solo En momentos Muy contados Hasta que alguien muere Entonces ya Se comen Se comen al muerto Y Se acabó La fidelidad No sé La vida del carnívoro Es muy dura Yo lo he repetido muchas veces Pero Que quede constancia De ello Hostia Un shit taco Vas a morir Shit taco Vas a morir Pero no sabes Cuánto vas a morir Que hay por aquí Un enjambre De velociraptores Que van a venir a por ti Si te encuentran Te matan Pero bien matado Eh pues sigue aquí El cuerpo del Del austro Bueno Al menos es visible Porque es bien blanco Se ve Se ve bastante Con claridad Pues tendría que ir terminando Ya el vídeo Gente Tendría que ir terminando Pero Al igual que con el De la semana pasada Lo interesante Empieza a ocurrir Tarde ya A ver Te mataría Y así tendrían Otro 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 para zamparse Sabes Pero Ahí está el barionix Pues mira barionix Tienes comida ¿Por qué no te comes Ahí está comiendo Vale ya está Ya nos va a dejar en paz Yo creo eh Ya nos va a dejar en paz Pues estaréis ahora Todos muy molestos ¿No? Ahora que os han quitado Los mods Y solo tenemos El mapa este Que ojo Que este Para mí es mi segundo favorito De momento Mi favorito sigue siendo Tierra Vitae Pero este Este está muy bien hecho Está muy bien hecho Aunque solo sea Todo sea muy similar O sea Lo bueno de Tierra Vitae Como ya he dicho Es que Se nota mucho Las diferentes Zonas que tiene Es muy Es muy refrescante A la vista Pero este está muy bien hecho Está muy bien hecho Y es innegable Eso sí Hay zonas Que la guía un montón Hay zonas Con mucha vegetación Que te bajan Que te dropean Los FPS A la mitad Literalmente A la mitad Vale pues parece Que ahora sí Podremos Podemos ir dejándolo Parece que Ya no nos siguen Y no quiero cantar Victoria Porque no sé Lo que les va a durar Ese cuerpo Porque era un cuerpo De un De un austro Quiero acompañarle Todo lo que pueda Hello Dice alguien ¿Quién es? ¿Quién dice hello? Voy a decir hello Ah mira Me jode Si que hay gente De repente De repente Todo el mundo saluda ¿Ves? Son como yo No les gusta hablar A menos que alguien Hable primero Muy poco participativo La verdad Yo no digo nada Hasta que alguien Diga algo En fin Can I have Invite to group Please Bueno no tenemos Ningún grupo Ahora mismo Voy a empezar A invitar a esta gente Rodrik Dova A ver si los encuentro ¿Es este? No 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 sé Yo voy a invitar Gente Me suenan Estos de aquí Es un uta ¿Qué más había? Creo que al final Si que era el Dova Este A ver que más Dova Rodrik Hefli Wolf De aquí está Y el El Baryonyx No se da por vencido Vamos a dejar que se acerque Esto de aquí Es un Orodromeus Este es un Orodromeus Pensaba que era un Velociraptor Pero es un Orodromeus Oh Y ese rugido Tiene que ser El del Shantungos A unos de antes Quizá Corre Dade De hecho Me hace mucha gracia Que se llame Dade Porque Es un personaje De Filthy Frank Show Era un tío Calvo Desnudo Que no sabía hablar Y vomitaba Mi Mierda No sé Era una cosa muy asquerosa Muy rara Pero hilarante Al mismo tiempo Un youtuber muy famoso Filthy Frank No me toques Los huevos herreras Tú tienes hambre Como todos los carnívoros Nada de baile De amistad ¿Por qué te has creído? ¿Te crees que podemos ser amigos? No podemos ser amigos No podemos Carnívoro Y presa Depredador y presa No pueden ser amigos Sí, sí que pueden ser amigos Vi un vídeo en Youtube En el que un león Adoptaba una gacela Y No hablemos del tema No hablemos del tema Mejor Porque son cosas raras Que ocurren en la naturaleza En la que hay confusión No es que Dejamos atribuirles Cualidades Humanas A los animales Porque No se puede Los conceptos abstractos Que nosotros nos inventamos No los poseen los animales Pues no podemos usar Nuestro lenguaje Para definir Sus acciones O intenciones Es Mucho más complejo Que eso Y decir Oh Tal y cual No Es más difícil Pero A nosotros nos gusta Pensar Eso Pues atribuirles Cualidades humanas A los animales Lo hacemos constantemente Porque Al fin y al cabo Nosotros también somos Bastantes implotes Somos una especie Somos animales también Y pues mira Pues Lo nuestro Se lo atribuimos A otras especies Y ya está Humanizamos A todos los seres vivos A todo le ponemos rostro A todo le ponemos emociones humanas A todo Eh Sí, es inevitable No digo No lo quiero demonizar tampoco Pues algo automático Ocurre de manera automática Tienes que hacer un esfuerzo Extra para Eh No humanizar A otras especies ¿No? Porque es lo que ocurre De por sí Primariamente Con nuestras mascotas Porque son los animales Que tenemos más cercanos Entonces Les humanizamos Enseguida Y tiene sentido Al mismo tiempo Pues son animales Que han convivido con nosotros Durante Miles de años Y Y hasta cierto punto Tienen Eh Hay mucho mimetismo Y mucha Simbiosis ahí Metida en perros y gatos ¿No? Y hasta cierto punto Se entiende que Humanicemos Y todo el rollo Pero Eso Hay una diferencia Entre estos animales Y los salvajes Eso no están condicionados Por miles de años De De selección humana Básicamente No olvidemos Que los perros Originalmente Eran lobos Y los gatos Pues seguramente También serían Alguna raza De gato salvaje De felino Velociraptor Te he visto Te he visto Ahí está el tal Roderick Heffley Que no sé lo que será No sé si está Al otro lado O está aquí cerquita Y es algo muy pequeñito Y no se le ve No lo sé La verdad Pero ya chicos Yo voy a dejarlo aquí ya Porque ya llevo demasiado Bueno pues Una sesión Un día más En The Isle Hemos visto El alosaurio Al principio Veremos Como transcurre Este parche Veremos Si lo actualizan Pronto Y nos dejan Volver a usar Mods Porque la verdad Es que yo quiero Jugar con mis otros Dinosaurios Del Terra Vita Este está todo Por culo Gente Lo escuchamos Pero según Está detrás De las montañas Y más allá Así que nada Chicos Un sal Un saludo a todo el mundo Muchas gracias Por haber visto el vídeo Nos veremos este sábado En el directo Que ya veremos de qué Pues lo que digo Habrá que ver Cómo va el parche Y si nos dejan Volver a usar Los mods Porque si no Nos veremos forzados A jugar aquí O en otro servidor De la región 2 Y nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós